Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si volvieras los ojos atrás Hasta aquel momento en que nos conocimos Si recordaras tu primera sonrisa hacia mí Estoy tan seguro Que te encontrarías con tu verdadero amor Como yo lo encontré en ti Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor Si, el amor Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Y si el destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino ¿Cuánto tienes que volver a mí? Cuánto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino ¿Cuánto tienes que volver a mí? A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Y si el destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino Pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, 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 oh Mi corazón Oh, 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 oh Mi corazón Mi corazón María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso, Mari, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si estoy viviendo por ti ¡Gracias! 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 Mari es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si estoy viviendo por ti Sin ti, Mari No, no, no No, no, no No, no, no No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esa palabra me hace mucho mal Pídeme la luna y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Si pudiera estrecharte sería tan dichoso El mundo más hermoso lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Esa pared Que no se para siempre Debe caer Debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas Como es posible que tú ni comprendas Cuanto te quiero Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía 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 Esa pared Que no me deja verte Debe caer Debe caer Debe caer Por obra del amor Esa pared Esa pared Esa pared Esa pared Esa pared que nos separa siempre Debe caer Debemos platicar La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada Y usted no está ni comprometida ni casada ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh, para no sentirnos tan solo Ah, como ando también libre y solterito con apuro y sin suerte Y usted está libre y solterita, agraciada y sin nadie ¿Por qué no paseamos un poquito? Eh, debajo de este cielo tan lindo Busco compañera, yo le ofrezco Digo yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada Y usted no está ni comprometida ni casada ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh, para no sentirnos tan solo Ah, como ando también libre y solterito con apuro y sin suerte Y usted está libre y solterita, agraciada y sin nadie ¿Por qué no paseamos un poquito? Eh, debajo de este cielo tan lindo Busco compañera, yo le ofrezco Busco compañera, yo le ofrezco Digo yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada Y usted no está ni comprometida ni casada ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh, para no sentirnos tan solos Ah, ¿por qué no charlamos un ratito? Eh, para no sentirnos tan solos Si no puedo ser el dueño yo Nunca podrás olvidarme Porque yo te di todo mi amor Y eso tú muy bien lo sabes Me iré con el recuerdo De haber visto morir Aquel cariño nuevo Que encontré yo en ti Mañana será otro día Y quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco De pensar menos en ti Señor Siempre estoy Pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy Siempre estoy Jogando que vuelva Mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarla En cada mañana Y darle mi amor Y darle mi amor Y darle mi amor Siempre estoy De encontrarla De encontrarla En cada mañana Y darle mi amor Y darle mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarla De encontrarla En cada mañana Y darle mi amor Y darle mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor La conocí un domingo Hablamos de pasear En cada mañana Le pregunté su nombre Y muchas cosas más El lunes fue un fracaso No vino ya lo sé Porque al otro domingo De nuevo la encontré Así comienza nuestro amor En primavera Cuando las rosas Cuando las rosas Del rosal Son como Celia Ahora solo me pregunto Quizás me quieran Yo no hago más que repetir Su nombre Celia Entramos juntos Entramos juntos A la iglesia Por vez primera Para que Dios desde el altar Nos bendigerá Nos bendigerá Ahora el tiempo nos dirá Si yo con Celia No nos separaremos más Que Dios lo quiera Ay Celia Ay Celia Por un caminito Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz Porque estoy junto a ti No te olvides nunca Que sos para mí Todas las tristezas Que en mi camino pasé Se han borrado todas Cuando te encontré Por un caminito Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto Una y otra vez Para que las quiero Siempre las pensé Por eso a tu lado Siempre me verás reír Es la dicha mía De que sea así Siempre en las mañanas Cuando el sol veo salir Siento que en mi pecho Comienza a latir El corazón mío Ya ha dejado de sufrir Al saber que siempre Serás para mí Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminito Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Decime Decime en confianza Lo que puedo hacer Quiero 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 Tenerte cerca Y poder decir Que eres frescura Del aire Que cuando me faltes No podré vivir Señor Te pido que me guíes En este cruel camino Te entrego este destino Te entrego este dolor Que es que hoy en mí ha nacido Por culpa de este amor Estrellas se han metido En mi joven corazón Señor Te pido que me guíes En este cruel camino Te entrego este destino Te entrego este dolor Es que hoy en mí ha nacido Por culpa de este amor Estrellas se han metido En mi joven corazón Dime Dime ¿Cuál es la forma De encontrar tu amor? Si es que queda Una esperanza Decime en confianza Lo que puedo hacer Jamás podré olvidar La noche La noche que te besé Esas son cosas que pasan Y es el tiempo quien después dirá Tú fuiste buena al pensar Cuando a ti te amaba ya Esas son cosas que pasan Para mí Es el tiempo Es el tiempo quien después dirá No sé por qué Tan rápido de ti Por qué me ilusioné Por qué te conocí Si no eras para mí El mundo gira El mundo gira y gira Y cuando gires chico Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Empieza el final Y el comienzo para amar Jamás podré olvidar La noche que te besé Esas son cosas que pasan Y es el tiempo Y es el tiempo quien después dirá No sé por qué Tan rápido de ti Por qué me ilusioné Por qué te conocí Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gires chico Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Empieza el final Y el comienzo para amar Jamás podré olvidar La noche que te besé Descer Ya sé Esas son cosas que pasan Y Y el tiempo Quien después dirá Y es el tiempo Quien después dirá Y es el tiempo Quien después dirá Quien después dirá Música Música Santiago querido, Santiago añorado, en ti yo he soñado, tú a mí me has dado, todo lo más puro de mi corazón. Por ahí cuando escucho, una chacarera, me acuerdo del pago, no es la vez primera, y pienso en Santiago, queriendo volver. Hoy, te canto yo desde aquí, te canto como el Crespín, que pronto quiere volver a Santiago. Hoy, te canto yo desde aquí, te canto como el Crespín, que pronto quiere volver. Santiago querido, Santiago añorado, en ti yo he soñado, tú a mí me has dado, todo lo más puro de mi corazón. Hoy, te canto yo desde aquí, te canto como el Crespín, que pronto quiere volver a Santiago. Hoy, te canto yo desde aquí, te canto como el Crespín, que pronto quiere volver. Por ahí cuando escucho, una chacarera, me acuerdo del pago, no es la vez primera, y pienso en Santiago, queriendo volver. Yo pienso en mi pago, queriendo volver. Y pienso en Santiago, queriendo volver. Cómo poder saber si te amo, si la vida que llevamos, no nos da tiempo a pensar. Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo, me contestan que no estás. Extraños parecemos, por lo que pasa siempre, entre tu amor y el mío, así no puede ser. Demos un corte a todo, y empecemos mañana, un nuevo amanecer. Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo, me contestan que no estás. Música Extraños parecemos, por lo que pasa siempre, siempre, entre tu amor y el mío, así no puede ser. Demos un corte a todo, y empecemos mañana, un nuevo amanecer. Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo, me contestan que no estás. Quisiera arrancarte de mis sueños, pero no lo puedo conseguir. Y a pesar de que no soy tu dueño, me desespero y pienso en ti. Niña, que tiene tus ojos, que tiene tu boca y esos cabellos. Niña, que tiene tus besos, quisiera saberlo. A pesar de tantas cosas tristes, yo jamás te voy a olvidar. Música Es que para mí nunca te fuiste, y eso es lo que hace que te ame más. Niña, que tiene tus ojos, que tiene tu boca y esos cabellos.